En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de cierre de una corporación. Vamos a introducir las entradas del diario en el lado izquierdo. No lo publicaremos en el libro mayor, sino en una hoja de cálculo en la columna central. Nuestra hoja de trabajo aquí abajo es un balance de comprobación, que tiene un balance de prueba inicial, donde ingresaremos nuestros ajustes y luego veremos muy rápida y fácilmente cuál será el efecto en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y esos activos, pasivos, ingresos y gastos de capital se enumeran aquí activos coordinados en color verde, pasivos en naranja, la sección de patrimonio neto, azul claro, y el estado de resultados, ingresos y gastos, azul oscuro. Tenemos los débitos representados por números positivos o no entre paréntesis, los créditos representados por paréntesis o números negativos. Los débitos menos los créditos serán cero, lo que indica aquí, lo que es una indicación de que los débitos son efectivamente iguales a los créditos. Tenemos nuestra utilidad neta en 425.000 que representa los créditos de ingresos menos los débitos de gastos, para darnos esos 425.000, así que lo que vamos a hacer aquí es el proceso de cierre. El proceso de cierre es muy similar para una corporación o cualquier tipo de entidad, ya sea una empresa unipersonal, una sociedad o una corporación. Vamos a elegir solo un pequeño estado de resultados, porque nuestro objetivo aquí no es realmente revisar todas las diferentes cuentas de gastos para cerrarlas. Todas serán de naturaleza similar, lo que significa que todas las cuentas de gastos tienen débitos, y todas las cuentas de ingresos tienen créditos. Así que vamos a tener una sola cuenta, que básicamente representa todos los gastos, lo que va a diferenciar de una corporación a otro tipo de entidades, es donde cerramos este proceso. Así que esto nos dará un recordatorio de los primeros 3 pasos del proceso de cierre, que es cerrar los ingresos en el resumen de ingresos, luego cerrar los gastos en el resumen de ingresos, luego cerrar el resumen de ingresos, donde los ingresos netos serán para lo nuevo, que son las ganancias retenidas, porque esta es realmente la nueva cuenta. Las ganancias retenidas son diferentes de una empresa unipersonal o una sociedad, en cuyo caso tenemos cuentas de capital para el propietario, o los propietarios en el caso de una empresa unipersonal o una sociedad, respectivamente. Así que vamos a cerrarlo con las ganancias retenidas. La otra diferencia será que nosotros no tenemos empates. Tenemos esta cuenta que se llama dividendos que se va a cerrar. Así que, en realidad, cuando nos fijamos en el proceso de cierre, normalmente solo nos fijamos en estas cuentas. Y esto puede ser un poco confuso, porque si estamos buscando una sociedad o un propietario único, tenemos cuentas de capital, y estamos cerrando parte de los ingresos a todos los demás, cerrando todos los ingresos a las cuentas de capital de alguna manera, ya sea de un propietario o de varios propietarios. Y así podríamos tener la idea de estar aquí y decir, bueno, ¿por qué va a ser de ganancias retenidas? Y vamos a dejar toda la otra mitad de la sección de renta variable intacta. Y eso es porque, recuerden, porque somos una corporación, no tenemos que desglosar las cosas por quién es el dueño de la empresa. Lo dividimos por acciones y todas son iguales. Lo que vamos a hacer en su lugar es dividirlo por la parte de inversión, que es esta y luego la parte que son las ganancias que se han acumulado a lo largo del tiempo y que aún no se han distribuido, que es de este lado de aquí. Entonces, con lo que estamos trabajando aquí es con el ingreso neto, lo que se ha ganado. No va a entrar en la mitad de la inversión aquí. Solo va a entrar en las ganancias retenidas. Ahora, este proceso se puede comparar con el estado de ganancias retenidas, que es como el estado de capital del propietario, el estado de capital, el tipo de transacción, y donde tenemos las ganancias retenidas iniciales, que va a ser a partir de aquí. Vamos a cerrar el ingreso neto. En esencia, agregándole el ingreso neto, porque las ganancias retenidas van a aumentar en los ingresos netos. En otras palabras, ese es el 425 y luego va a ser disminuido por los dividendos, que serán los dividendos de aquí. Eso nos va a dar el 478, así que eso es, en esencia. Bueno, eso es lo que nos quedará cuando terminemos el proceso de cierre. Así que llevaremos esto a ese mismo 478. Se eliminarán todas las cuentas temporales, incluidas esta y estas dos cuentas del estado de resultados. Bien, vamos a hacer eso. El primer paso del proceso de cierre de cuatro pasos es cerrar los ingresos en el resumen de ingresos. El resumen de ingresos es nuestra cuenta de compensación. Recuerda, va a ser cero antes de que comencemos. Será cero cuando terminemos. Por lo tanto, la cuenta de ingresos tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer lo contrario para que baje. Nuestro objetivo es hacer este cero, este cero, este cero y luego ser equilibrados poniendo la diferencia aquí al final del día. Pero lo haremos con un proceso de cuatro pasos. Así que voy a copiar esto, o una copia de los ingresos. Haga clic con el botón derecho y copie. Lo pondremos en la parte superior. Va a ser un débito. Así que lo pondremos en un clic derecho de dos y pegaremos 123, el. Los montos van a ser estos 500 mil, es decir, el débito 500 mil. Vamos a acreditar algo por el mismo monto. Voy a hacer eso con un negativo de este número. Así que eso es lo que podrías escribir en negativo. 5 mil también funcionará. 500.000 también funcionarán. Ahora eso va a ir a nuestra cuenta de compensación. Aquí es donde lo vamos a sostener. Bien, vamos a hacer eso. El primer paso del proceso de cierre de cuatro pasos es cerrar los ingresos en el resumen de ingresos. El resumen de ingresos es nuestra cuenta de compensación. Recuerda, va a ser cero antes de que comencemos. Será cero cuando terminemos. Por lo tanto, la cuenta de ingresos tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer lo contrario para que baje. Nuestro objetivo es hacer este cero, este cero, este cero y luego ser equilibrados poniendo la diferencia aquí al final del día. Pero lo haremos con un proceso de cuatro pasos. Así que voy a copiar esto, o una copia de los ingresos. Haga clic con el botón derecho y copie. Lo pondremos en la parte superior. Va a ser un débito. Así que lo pondremos en un clic derecho de dos y pegaremos 123, el. Los montos van a ser estos 500,000, es decir, el débito 500,000. Vamos a acreditar algo por el mismo monto. Voy a hacer eso con un negativo de este número. Así que eso es lo que podrías escribir en negativo. 5,000 también funcionará. 500.000 también funcionarán. Ahora eso va a ir a nuestra cuenta de compensación. ¿Por qué lo ponemos aquí, no a las utilidades retenidas? Porque queremos ir a la cuenta de compensación para seguir con este proceso de cuatro pasos y obtener ingresos netos en la cuenta de compensación y darnos una especie de cheque antes de terminar el proceso de cierre, cerrándolo a las ganancias retenidas. Así que copiaremos el resumen de ingresos. Entonces, por cierto, esa es la razón por la que probablemente no veamos el resumen de ingresos en el balance de comprobación la mayor parte del tiempo porque solo está allí cuando comenzamos el proceso de cierre. Bien, vamos a volver a subir. Vamos a poner esto en un 3 derecho, haga clic y pegue 123, ahí está nuestra primera transacción. Ubicaremos esto en nuestra columna del medio para que tengamos los ingresos. Así que ahora hemos cumplido nuestro objetivo, que es hacer que esto sea cero, y lo hemos incluido temporalmente en el resumen de ingresos, donde finalmente lo pondremos en las ganancias retenidas. Pero esta será nuestra cuenta de retención hasta que cerremos todos los ingresos, todos los gastos, dejándonos con un ingreso neto de 25,000 después de que terminemos con eso, que luego cerraremos a las ganancias retenidas, después de haber verificado que todas las cuentas temporales para el estado de resultados son cero. A continuación, vamos a cerrar los gastos. Ahora solo hay uno aquí, pero en realidad solo estamos diciendo que todos los gastos están agrupados en una cuenta, solo para que podamos simplificar este proceso. Si tuviéramos una gran cantidad de gastos, como muchas empresas, todos serán saldos deudores, por lo que el proceso será el mismo, y hemos visto el proceso en cursos anteriores. Así que vamos a pasar por aquí, y hacer esto en una especie de suma global para todos los gastos, y mostrar cómo funcionará. Aquí está el débito. Vamos a hacer lo contrario, que es un crédito. Así que voy a copiar esto. Voy a copiar el gasto, clic derecho y copiar. Voy a saltarme la línea porque es una nueva entrada en el diario. Voy a saltar otra línea porque va a ir en la parte de abajo, y estamos aquí abajo en un 6. Clic derecho y pegar. 123. Vamos a entrar en el lado del crédito. Ahora va a ser para eso 75.000. Voy a poner un negativo para el crédito 75.000. Luego vamos a tener un débito. Pondremos eso en la parte superior, como se hace tradicionalmente, y estamos en D5 donde diremos negativo de este número. Podríamos escribir 75.000. Creo que la fórmula es divertida o buena o útil para hacer cuando corresponda. Así que vamos a bajar y vamos a poner eso en nuestra cuenta de tenencia temporal, nuestra cuenta de resumen de ingresos. Así que vamos a copiar la cuenta de resumen de ingresos en E18. Haga clic derecho y copie. Desplácese hacia arriba. Vamos a poner eso en un clic derecho de 5 y pegar 123. Luego lo publicaremos en nuestra columna central, comenzando con el resumen de ingresos como débito, desplazándonos un poco hacia abajo. Aquí está el resumen de ingresos. Queremos estar en esa columna del medio. Hay algo en G18. Así que vamos a hacer doble clic en él, ir hasta el final, decir más y luego desplazarnos hacia arriba hasta ese débito en B5, e ingresar. Entonces, lo que tenemos allí es lo que está en estos dos resúmenes de ingresos que se están deduciendo, y nos quedamos con el 425, 425, debería parecer familiar, porque ahora es el ingreso neto. Los ingresos netos ahora se han trasladado aquí, por lo que vamos a publicar el otro lado ahora de los gastos. Vamos a contabilizar el crédito en gastos. Ahí está en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Queremos estar en la columna central en G20 donde diremos que es igual a, desplácese hacia arriba, señale esos gastos, 75 mil y enter. Y ahí lo tenemos. Así que ahora todo el estado de resultados, que hemos agrupado, es solo una cuenta de ingresos, y una cuenta de gastos ahora es cero. Siendo ese el objetivo, o uno de los objetivos del proceso de cierre, porque estas en cuentas temporales, queremos que comiencen desde cero, al igual que un cronómetro se reinicia para avanzar en el próximo periodo de tiempo, el ingreso neto entonces está ahora en el resumen de ingresos, que es nuestra cuenta de tenencia, nuestra cuenta temporal. Cuente nuestra cuenta, es una especie de cifra de cheque, para ver que tenemos los ingresos netos como deben ser, como deben ser, informados en el estado de resultados que habíamos preparado para esto, y vemos que todas las cuentas temporales relacionadas con el estado de resultados son cero. Si ese es el caso, entonces podemos ir que se ve bien, verifica. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente proceso, el paso 3 del proceso de 4 pasos, que es cerrar el resumen de ingresos que ahora tiene ingresos netos en él con las ganancias retenidas. Entonces, y eso es, por supuesto, el nuevo paso. Solo porque el nombre es diferente, eso es lo único que es diferente de una sociedad de propietario único, lo cerraríamos a una cuenta de capital, o algunas cuentas de capital, si fuera una empresa unipersonal o una sociedad, lo estamos cerrando ahora a las ganancias retenidas, que, ya sabes la definición de un nombre, puedes ver, y básicamente están las ganancias que se han generado a lo largo de la vida de la empresa. Es decir, que se han retenido, es decir, que aún no se han distribuido a los propietarios en forma de dividendos. Así que vamos a aumentar esto entonces, o vamos a, vamos a sacarlo del resumen de ingresos y ponerlo en el anticipo. Y aquí hay un crédito, y es útil publicarlos, porque entonces verán que hay una cuenta de resumen de ingresos que tiene un crédito, tenemos que ir a cero. Así que vamos a hacer lo contrario, que es un débito. Así que vamos a ir a E, 18, clic derecho y copiar. Desplázate hacia arriba. Vamos a saltar una línea, ponerla en una nueva entrada de diario en un 8, y hacer clic con el botón derecho y pegar. 123. La cantidad será para esos 425.000. Ahora, ten cuidado si estás usando fórmulas. Es tentador, solo para mostrarte, es tentador decir que es igual a negativo, posiblemente de este número o de este número. Y eso funcionará por ahora, pero te lo mostraré tal como lo mantendré por ahora. Tendrá una referencia circular cuando lo publiquemos. Así que quieres, quieres usar fórmulas como esta siempre que sea posible. Pero si ves una referencia circular, te mostraré lo que sucederá. Solo para ser consciente de eso, es uno de los problemas más comunes. Podría ser un poco confuso, especialmente si las referencias del círculo tienen unas pocas celdas de profundidad. Si nuestras hojas de trabajo se vuelven un poco más complicadas, es un poco difícil verlas. Así que lo comprobaremos por un segundo. Vamos a poner un negativo de este número. Vamos a tener un crédito en alguna parte. Este es el resumen de ingresos. Se va a cerrar con las ganancias retenidas. Así que vamos a copiar las ganancias retenidas, ponerlas en B9, hacer clic con el botón derecho y pegar 123. Ahora vamos a publicar esto, comenzando con el resumen de ingresos. Aquí está en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a estar en la columna del medio. Vamos a ir a la columna central, hacemos doble clic, vamos hasta el final de la misma. Y además, de nuevo, vamos a tener un problema aquí, porque va a ser una referencia circular. Así que solo vamos a mostrarte lo que sucederá. Porque recuerden, sacamos esta celda de aquí. Así que voy a decir más este número, y entrar y dice que hay más allí. Hay una o más referencias de círculo para una fórmula se refiere a su propia celda, en lugar de directa o indirectamente. Esto podría hacer que calculen incorrectamente. Bien, ya sabes que puedes ver que la lógica aquí para Excel va, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque me dijiste que tomara ese número, que hiciera este número, y luego me dijiste que hiciera este número y cambiara ese número por este número. Pero este número se deriva de la misma celda con la que me dijiste que cambiara esa celda. Y por lo tanto, es una referencia circular. Así que aquí es bastante obvio que es como si vieras eso unas cuantas veces, puedes decir que es bastante obvio. Si tenemos un sí tenemos muchas fórmulas que se conectan entre sí. La referencia del círculo puede ser un poco más difícil de encontrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Bueno, tenemos que codificar este número. No podemos usar esta referencia. No puedo ponerlo allí como menos G18. Podría ponerlo allí como 425.000, eso es codificarlo de forma rígida e ingresarlo y ahora estamos bien. Así que ahora esto está dibujando las tres celdas. No hay problema. Ninguna referencia circular hace lo que esperábamos que hiciera. Reducir el resumen de ingresos a cero. Ahora vamos a publicar el otro resumen de ingresos, la segunda parte de esta entrada del diario aquí en la cuenta de resumen de ingresos. Estamos en la celda G17, donde diremos es igual y señalaremos las ganancias retenidas. Esto es un crédito. Eso es un crédito de dos créditos, lo que eleva el saldo del crédito en la dirección del crédito de 317.000 en un fondo de 425.000 a 742.000, por lo que esto, y tiene sentido que eso aumente, porque esto representa parte de lo que se debe a los propietarios, parte de lo que la empresa ha dado durante la vida del negocio, pero todavía no se ha distribuido, a diferencia de esta parte, que representa la inversión que ha entrado de los propietarios, que también se les debe a los propietarios, pero esto es lo que se ha acumulado por encima de eso. Ahora vamos a hacer el último paso, que es cerrar el dividendo. Ganancias a ganancias retenidas. Ahora tenga en cuenta que es posible que no tenga dividendos desglosados en el balance de comprobación. Es posible que simplemente los hayan puesto en las ganancias retenidas cuando se hizo el dividendo. Pero y si ese es el caso, entonces tendríamos que ir a las ganancias retenidas y simplemente verificar cuáles son las ganancias retenidas iniciales, y si hay alguna actividad, lo que significa que iríamos al libro mayor para verificar esa información, para hacer algo como el estado de ganancias retenidas, pero voy a desglosarlo aquí para que podamos verlo, y para que pueda reflejar el proceso de cuatro pasos, y para que podamos comparar cuáles son los dividendos en comparación con lo que sucede en el propietario único, o en una sociedad. Y que los medios y los dividendos son los más parecidos a los empates. Entonces, en un propietario único, el propietario intenta hacer lo mismo. Van a obtener ingresos y luego, de esos ingresos que se han acumulado, se publicarán en la cuenta de capital, en lugar de en las ganancias retenidas, solo una cuenta que representa todo, la inversión y los ingresos para un propietario único, y luego el propietario único tiene la capacidad de sacar lo que quiera. Y a eso le decimos sorteos, por lo general, más o menos lo que quieran, siempre y cuando no lo hagan, siempre y cuando tengan el dinero y su cuenta aquí, la cuenta de capital, con suerte, no sea negativa, entonces pueden sacar prácticamente lo que quieran. Tienen mucha discreción para hacer. Por lo tanto, desde el punto de vista corporativo, no lo hacemos con la corporación. Los accionistas tienen derecho a dividendos, pero debido a que esos dividendos deben entregarse a todos los accionistas en una proporción igual, eso limita la capacidad de los accionistas individuales para hacer retiros. Entonces, la gran diferencia es que sigue siendo solo una distribución de la corporación a los accionistas, pero estos accionistas, pero los accionistas individualmente no tienen tanto margen de maniobra para determinar cuáles serán esos dividendos. Y cuando se determinan los dividendos, es de manera colectiva. No podemos dar dividendos a algunos propietarios y a otros no dividendos. Sin embargo, puedes pensar en ello de la misma manera, a partir del proceso de cuatro pasos, y eso va a hacer que los dividendos representan las cosas que se pagaron a los propietarios, por lo tanto, disminuirá la cantidad que se les debe a los propietarios, al igual que lo harían los sorteos. Así que esto representa estas ganancias retenidas, representa parte de lo que se debe a los propietarios. Pagamos 264.000, por lo tanto, vamos a cerrar esto aquí, y va a reducir esta cantidad. Entonces, en otras palabras, los dividendos están en los libros aquí. Tenemos que hacer que baje, vamos a hacer lo contrario para hacer eso, que en este caso es un crédito. Entonces, en E16, vamos a hacer clic derecho y copiar, desplazarnos hacia arriba. Voy a saltar una línea, saltar otra línea, así que el crédito estará en la parte inferior. Estoy en la celda 12, clic derecho y pegar. 123. Luego vamos a poner la cantidad, que será un crédito. Voy a poner menos 264.000, y luego vamos a poner un débito en B11. Voy a hacer eso con un negativo de este número, y luego eso va a ir a las ganancias retenidas. Así que aquí están las ganancias retenidas. Voy a copiar las ganancias retenidas, haga clic con el botón derecho y copie. Lo pondremos en la parte superior en un 11, haremos clic derecho y pegaremos 123, así que ahí lo tenemos. Aquí están las ganancias retenidas en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a estar en la celda G17. Hay algo en él, así que haremos doble clic en él. Ve hasta el final de más y señala esos 264.000, y entra. Así que eso hace que los ingresos netos vuelvan a bajar, o que las ganancias retenidas vuelvan a bajar. Y luego vamos a ir a los dividendos. Así que aquí están los dividendos en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Queremos estar aquí en el conjunto GG16, donde diremos que es igual y señalaremos los 264.000, lo que reduce este 264.000 en 264.000. Así que ahora hemos logrado nuestro objetivo. Tenemos todos los ceros en el estado de resultados, el estado de resultados en la cuenta de resumen de ingresos, la cuenta de compensación, vuelve a cero dividendos, la otra cuenta temporal está en cero, y las ganancias retenidas ahora representan todos estos números. Combinamos eso, 478.000 crédito, 478.000 que también coincide con lo que está en el estado de ganancias retenidas aquí. Y entonces podríamos decir de nuevo, bueno, ¿qué pasó con estos dos números? Esos no se ven afectados, porque eso es parte de la inversión. Eso es lo que se invirtió. Ahí no es donde estamos contabilizando la acumulación. Por lo tanto, estos dos números representan la distribución de las acciones, no la acumulación de ganancias por encima de esa inversión inicial o de capital. Así que... Gracias. Gracias.